Hola amiguitos de aquí Autokids en un nuevo vídeo para el canal y ahora vamos a jugar la tercera parte de este videojuego de transporte de dinosaurios amiguitos me gusta este juego me gusta eso sí tengo que decir que me gusta el videojuego a ver a ver aquí creo que no nos hemos detenido en esta parte creo que no me vamos a esperar bueno este es el tercer vídeo del videojuego transporte dinosaurios el link estará en la descripción de este vídeo por si desean descargar el videojuego amiguitos es bueno es interesante me gusta hay algunas misiones que son interesantísimas esa por ejemplo de transportar dinosaurios sobre la montaña está bien está bien a ver vamos a ver aquí en continuar y vamos a ver si aquí hay que alimentar también a este otro a este otro dinosaurio que es este de aquí me imagino este tiene más pinta de ser un tiranosaurio rex los otros eran más pequeños crean ahora sí vamos a pero este ya está lleno en teoría en teoría ya hemos alimentado a este dinosaurio amiguitos pues si hemos alimentado a todo el dinosaurio entonces que más hay que hacer que más hay que hacer amiguitos en estas misiones ya no hay nada más que hacer vamos vamos a seguir yendo vamos a ver qué más que otra cosa podemos hacer pues si se fijan allá vamos a darle que ya hemos completado la misión vea este ya está sigamos buscando a ver si hay otro hay algún dinosaurio que no le hemos no le hemos alimentado y atrás y fit rex o sea es como si tuviera su nombre por ejemplo el tecna branch por ejemplo el de este dinosaurio supuestamente se llama branch branch es un brontosaurio en teoría ya habría y aquí a ver vamos 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 por acá a ver se puede cruzar esta parte no no se pueden a ver a ver a ver aquí no podemos avanzar ya sale no sé qué demonios sale pero no podemos avanzar a ver qué más se puede hacer por aquí no hay nada es que no hay nada que hacer en teoría en esta en este juego vamos a tener que volver vamos a ver si hay que alimentar a otro más a ver este por ejemplo está lleno ya este de aquí está lleno pero a no sé qué sale ahí el corazón vamos vamos a seguir buscando vamos a ir buscando a más dinosaurio y este este de estar con hambre seguro vamos a ver vamos a ver vamos a ver este de aquí es el que viene pero en teoría también este ya está este de aquí también está lleno vea pues ya no hay nada que hacer vamos a buscar otro a ver y encima nos estamos quedando sin combustible amito también nos estamos quedando sin combustible aquí no hay nada que hacer también ve ya no hay nada que hacer en realidad en esta con en esta misión pero vamos a darle un poquito más vamos a ver si nos encontramos con alguna sorpresita y este este también le hemos dado este también le hemos dado de comer a ver por acá a ver por acá feed branch ve feed branch sale ahora hace rato había uno que que estaba o sea hace rato en que hice ah hay que cargar de combustible hace rato le salió feed branch y ahorita no no salió no es medio raro no es medio raro eso a ver vamos a esperar a que cargue combustible esperemos 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 amiguitos esperemos a que tarda este carajo rápido rápido no hay tiempo no hay tiempo ok quiero dar un poco de reversa no a ver no hay nada eh no hay nada mitos en teoría ya tendríamos ya tendríamos que haber cruzado este nivel eh a ver a ver no aquí no mmm medio raro eh medio raro ya no se que mas hay que hacer ya no se a ver vamos a ver ah ese de ahi ese ese cuello largo vamos a ver ese cuello largo ahi vamos a ver si si se puede no ese ya esta la ahi ahi vamos a ver esto no se puede mover eh ahi vamos a ir a otro lugar Es que ya no hay nada más que hacer amiguitos Ya hemos dado la vuelta dos o tres veces Y no ha ocurrido nada No ha ocurrido nada Así que vamos a ver Vamos a darle aquí Vamos a irnos al home Y ahí dice Vamos por el 50% recién del juego progresado Pero es que ya no sé que más hay que hacer ahí Veo otra hemos vuelto a esta zona Ahora vamos a empezar bien Feed branch, feed rex A ver Empecemos de nuevo amiguita, empecemos de nuevo Primero con este Pero no tenemos ni diamantes siquiera No tenemos ni diamantes siquiera No sé qué ha pasado con la mente Que los diamantes que tenemos ya se han ido a tomar por saco Medio complicada esta misión amiguita Medio complicada la verdad No, no, no tenía idea de lo que hay que hacer ya Aparte se necesitan diamantes y eso es lo que no tenemos Así que A ver vamos a salirnos de aquí Vamos a irnos al vehículo Por ejemplo Para tener estos otros vehículos hay que comprar dinero Y eso es lo que no tenemos Y ojo que hay varios vehículos interesantes O sea ahorita no tenemos pero hace un momento teníamos bastante dinero Meio raro, meio raro A ver vamos a empezar Vamos a empezar de nuevo por aquí Vamos a empezar de nuevo a ver qué tan nueva Ahora amiguitos A ver, a ver, a ver Vemos empezado con muy poca moneda Es imposible amiguita A no ser que empecemos de nuevo No vamos a poder completar Esta misión que es la última del videojuego O sea es un juego Es un juego un poco corto Es un juego un poco corto Pero bueno nos quedamos hasta aquí Así que amiguitos Lo vamos a dejar hasta aquí Yo soy Autokit No hemos podido completar la misión Pero lo hemos intentado Y nos vemos en el próximo video Adiós amiguitos